El pasado 5 de abril estalló la crisis diplomática entre Ecuador y México luego de que el gobierno ecuatoriano asaltara a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, asilado en esa sede diplomática desde diciembre de 2023. El exvicepresidente ecuatoriano asegura ser perseguido político, pero fue condenado en el pasado por actos de corrupción y tenía una orden de arresto por parte de la justicia ecuatoriana, por supuesto peculado o malversación de fondos públicos. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, justificó la irrupción en la embajada mexicana argumentando que no podía correr el riesgo de una fuga de Glass. México rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Ecuador y unos 18 países de América Latina, 10 países europeos, Estados Unidos y Canadá respaldaron a México, que anunció que acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional, la violación a la inmunidad de un recinto diplomático y su personal. Mi colega Elmer Rivas entrevistó a Jorge Lomonaco, ex embajador de México en Naciones Unidas, y a Héctor Chamis, politólogo profesor en la Universidad de Georgetown, para analizar las actuaciones de las autoridades mexicanas y ecuatorianas, las repercusiones en ambos países y también la posición del régimen Ortega Murillo en Nicaragua, que rompió relaciones con Ecuador en solidaridad con México. Pero en 2022 asaltó y confiscó la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Managua, cuando Nicaragua todavía era un estado miembro de ese organismo regional. Veamos lo que dijeron. Jorge Héctor, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Jorge, las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador llegaron a su punto álgido con el allanamiento y el asalto de la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, requerido por la justicia ecuatoriana y asilado en esta sede diplomática. ¿Quién es el responsable de esta crisis diplomática entre ambos países? Sí, hay acciones equivocadas de ambos lados. Y en efecto, como lo describe Selmer, esto no es un asunto que empezó y concluyó ese día. Nos podemos ir por lo menos hasta diciembre pasado, que es cuando México aceptó en la embajada a Jorge Glass bajo la figura, una figura reinventada, extraña, de huésped que no existe en el derecho internacional. No era ni el derecho internacional, hay asilados y no asilados, no hay huéspedes. Transcurrieron varios meses antes de que se tomara una decisión, lo que me lleva a pensar que se trataba de ganar tiempo, que no habían tomado una determinación respecto a otorgarle el asilo por las implicaciones que tenía por los antecedentes del caso. El más notorio es que Glass había sido, no solamente era buscado, sino había sido ya condenado por un tribunal ordinario por crímenes comunes que están en principio excluidos de la Convención de Caracas de asilo diplomático, a menos de que se comprobara, y eso la prueba, la carga de la prueba recae en el asilante, en este caso en México, que se hubiera argumentado que era un perseguido político. México no lo hizo. Ahora, si somos un poquito más precisos, nos debíamos a remontar a la propia elección de Novoa. Y a los varios años y al alto número de miembros del gobierno de Rafael Correa que viven, algunos de ellos incluso trabajan en el gobierno México, algunos incluso perseguidos por la justicia ecuatoriana, incluyendo al propio expresidente Rafael Correa, que si bien formalmente reside en México, opera en México con muchísima frecuencia junto con el resto de sus aliados. Entonces hay una complicidad entre el gobierno de López Obrador y el equipo de Correa, que me parece que es el antecedente político, más allá del diplomático, de esta crisis. El gobierno del presidente Daniel Novoa justifica la toma de la embajada alegando que temían la fuga de Glass. ¿Tenían otras alternativas para evitar la supuesta fuga del ex vicepresidente? Dicho todo lo que he dicho, no hay manera de justificar el allanamiento de la embajada, la violación de la inmunidad soberana de la embajada mexicana. Es una violación clara, abierta de una de las garantías fundacionales de las poblaciones diplomáticas y de una convención diplomática de la que México, Ecuador y la mayor parte del mundo, de los países del mundo son parte. Entonces nada lo justifica. Y sí, sí creo que Ecuador tenía otras opciones. Podría haber recurrido a la justicia internacional para presentar un caso posiblemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en su caso a la Corte Internacional de Justicia, tiendo a pensar que Ir a San José hubiera sido más apropiado, argumentando que México no estaba aplicando correctamente la convención de Caracas de derecho de asilo del 54 y podría haber solicitado medidas cautelares de emergencia para impedir la fuga, extracción o cualquier otra medida que pudiera haber tomado el gobierno de México, que el gobierno de Ecuador temiera. Estas medidas se pueden obtener en cuestión de días y ante una orden de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubiera sido muy cuesta arriba que México hubiera intentado cualquier otra maniobra para extraer a las de Ecuador. Héctor, Ecuador también justificó el asalto a la embajada alegando que ningún delincuente puede ser considerado perseguido político y acusó a México de cometer actos que interfieren en los asuntos internos del país al dar asilo a un exfuncionario procesado por delitos comunes. ¿Qué dice el derecho internacional sobre este tipo de casos? Efectivamente, la normativa es clara, en eso es terminante. Jorge fue muy exhaustivo. Primero, la condición de soberana de toda delegación diplomática en el exterior entre todos los países. Segundo, no corresponde, la normativa contempla el hecho que se puedan implementar estas medidas de asilo a quienes son delincuentes comunes o, inclusive en el caso de Glass, que ya estaba sentenciado, ya tenía sentencia judicial firme, en cuyo caso genera un espacio de controversia importante. Ahora, si Jorge Glass era un preso común o un perseguido político, también entra en el terreno de lo subjetivo, porque no faltan quienes han caracterizado a Jorge Glass como un perseguido político, lawfare y otros términos que hoy son usados con cierta frecuencia y cierta laxitud también. Cualquiera que comete un delito y tiene una orientación política y una identidad política es muy fácil argumentar que está siendo perseguido por medio del lawfare. Es decir, usar los recursos legales, los instrumentos legales, para perseguir a un adversario político. No parece ser el caso, en tanto, tiene varias sentencias firmes, no una, sino dos o tres, pero bueno, eso, el correísmo, los opositores al gobierno de Daniel Novoa dirán que sigue siendo un perseguido político. Esto generaría un horrible precedente para nuestras Américas, si se generalizara lo que ocurrió en Quito. Imaginemos los asilados políticos que verdaderamente han estado huyendo y tratando de resistir dictaduras que tenemos en el continente. Sería verdaderamente negativo, sería verdaderamente trágico. Un elemento, hay seis opositores a Nicolás Maduro, miembros del partido 20 de María Corina Machado, que están asilados en la Embajada Argentina en Caracas. Y ha habido algunas situaciones confusas, se le cortó el suministro eléctrico a la Embajada, no se sabe por qué, en fin. Medidas intimidatorias del régimen de Nicolás Maduro, obviamente. Bueno, esto le da ideas a regímenes de ese tipo de aquí al futuro. Y eso es lo más grave, quizás, porque no son pocos los asilados que hemos tenido en la historia y los asilados políticos que tenemos hoy que vamos a seguir teniendo en tanto esto continúe. Y hasta ahora, al menos, no es una conducta generalizada por parte de Estados. Recordábamos ayer en una conversación que hasta Videl y Pinochet respetaban el derecho de asilo. Y el régimen militar uruguayo también. Hacíamos recuento del número de asilados uruguayos que escaparon, que salieron de Chile después de haberse asilado en la Embajada de Suecia. Imaginemos esto en ese contexto, o si esto se generaliza y se contagia. Pongámoslo así. Este asalto y esta violación a la Convención de Viena sobre la Inmunidad de las Sedes Diplomáticas ha sido rechazado y condenado de forma unánime por todos los países en la región. Héctor, ¿qué costos políticos deberá asumir el gobierno de Daniel Novoa? Importantes. No sé si eso incluirá, los ecuatorianos están muy preocupados que, bueno, ¿cómo salir de esto ahora? Este es el problema de violar la soberanía territorial de una sede diplomática. Es el ABC de las relaciones entre Estados. Si eso no existe, bueno, eso es un aboyar, es producir una fisura en el sistema internacional. Los Estados se relacionan entre sí por medio del derecho internacional. Esta es una violación flagrante e inaceptable. No hay nada que justifique este accionar por parte de un Estado respecto a otro en su sede diplomática. Nada. Esta es la raya roja, como a veces se usa, the red line. Es la inmunidad de la sede diplomática. Jorge, en un artículo de opinión en el Diario Universal, usted asegura que esta crisis diplomática le cae como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena en este contexto de campaña electoral. ¿Qué impacto tiene esta crisis en México y en la oposición correísta en Ecuador? Las reacciones que se han dado en México, prácticamente de consenso, independientemente de la orientación viniendo del oficialismo tanto como de la oposición, han confirmado que el asunto le vino muy bien al presidente. Ocurrió, de hecho, un par de días antes del primer debate entre los tres candidatos a la presidencia. De hecho, la candidata oficialista abrió el debate haciendo un reconocimiento tibio. Yo creo que desaprovechó la posibilidad de haber usufructuado políticamente más estos acontecimientos, pero de cualquier manera lo intentó. Y esto, bueno, genera su actitud, la amenaza extranjera, explota los sentimientos nacionalistas, le viene muy bien. Yo creo que, de hecho, ambos presidentes, el mexicano y el ecuatoriano, utilizaron un incidente, una situación de una crisis diplomática como herramienta de política interior. Creo que al mexicano le funcionó mucho mejor de lo que le ha funcionado al presidente Novoa, que da la impresión de que quiso también utilizarlo de cara al referéndum del 19 de abril. Y las primeras señales indican que no le ha funcionado tan bien, que más bien ha generado división, que hay rechazo, y desde luego, interno, y desde luego el rechazo internacional, pues, a Isla, a Ecuador. Un solo apunte, agregar a lo que muy bien señalaba Héctor, respecto a que ni Videla ni Pinochet se habían atrevido a hacer algo similar, si en cambio Fidel Castro, dos veces, y las dos ocasiones, justamente contra la embajada ecuatoriana. Es interesante el precedente y un poco el karma que persigue ahora a Ecuador, después de haber sido víctima de abusos cubanos en el 81 y creo que en el 61, ahora es el victimario del mismo tipo de actos. En el caso del 81, con muertos, fue muchísimo más grave. Entonces, sí, a algunos dictadores sí se les pasa la mano y parecería que en este caso Fidel Castro superó a Pinochet y a Videla. Héctor, el primero en allanar una sede diplomática en los últimos años fue el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua cuando en abril de 2022 confiscó en Nicaragua la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos tras acusarla de injerencista y anunciar su salida del organismo. Pero ahora resulta que, bueno, se rasga las vestiduras y rompe relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México. ¿Qué consecuencias tiene este precedente de impunidad en la región? Sí, es un precedente próximo, cercano. Es por eso que el comunicado de Almagro, de Luis Almagro en la OEA, lo señala condenando los hechos ocurridos en Quito y diciendo en un párrafo que nosotros mismos hemos sido víctimas de estas prácticas en ocasión de la invasión de las fuerzas represivas de Ortega a nuestra embajada de Managua, nuestra sede diplomática. Representación es el término técnico. Y efectivamente, por eso digo, si esto se generalizara y produjera contagio, bueno, sería terrible y sería verdaderamente un deterioro aún más profundo a nuestra ya bastante golpeada democracia en la región. Jorge, Nicaragua y Panamá atraviesan en este momento una tensión diplomática similar por la decisión del régimen de Ortega de ofrecer asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense en Panamá. Martinelli tiene sentencia firme por delitos comunes y está haciendo proselitismo político desde ahí. ¿Qué lecciones deja el caso de Ecuador para Panamá? Antes de entrar a ese tema, pero siguiendo la cuestión nicaragüense, voy a ser menos diplomático que lo que ha sido el académico, en calificar la actitud del régimen nicaragüense con respecto al rompimiento de relaciones con Ecuador como cínico. ¿Por qué lo hacen? Porque son cínicos y porque pueden. Además de todas las otras razones más expresadas de manera más sensata por parte de Héctor. Yo creo que deberían verse con mucho cuidado lo ocurrido en Quito para evitar cometer los mismos errores. Hay rutas para hacerlo. Vuelvo a insistir que quizás la más obvia, y estoy seguro que los jueces de la Corte Interamericana, visto lo ocurrido en Quito, estarían dispuestos a entrarle a cualquier disputa, cualquier diferencia sobre interpretaciones legales, de manera más o menos rápida, y en su caso expedir medidas cautelares de emergencia, que salvaguarden los derechos de las potenciales víctimas. México acudirá a la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador. ¿Hasta dónde podría escalar esta tensión entre ambos países? Tomará lo que tome. Es así. Las opiniones, las sentencias, los fallos de la Corte Internacional de Justicia no están los tiempos, la secuencia no está determinada por nadie más que ellos. Y enhorabuena, porque si perdemos árbitros, bueno, perdemos de vuelta, perdemos un sistema internacional, perdemos la posibilidad de interactuar de una manera predecible en el mundo, y vuelve a ser el mundo sin sistema internacional basado en el derecho, vuelve a ser la ley del más fuerte. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Porque puede, porque tuvo la fuerza, y bueno, hay muchas explicaciones históricas, el viejo imperialismo nacionalista ruso, lo que sea, pero lo hace porque puede. Y la comunidad internacional debe siempre ponerse de pie ante eso, como ahora debe ponerse de pie ante lo que cometió el gobierno de Ecuador. Más allá de las preferencias políticas de cada uno. Bueno, comparto lo que dice Jorge, no tengo preferencias políticas personales, ni por las posiciones de López Obrador, ni las de Ortega, ni las de Castro, ni ninguna de estos supuestos gobiernos de izquierda. Supuestos, porque bueno, cuando éramos de izquierda no hacíamos todas estas cosas, para empezar. Pero no importa, o sea, tienen razón en esta ocasión. Y bueno, sí, el uso político es verdad, hay una ocasión para usarlo electoralmente en México, que hay una elección este año, pocos meses, pero también es el caso de Ecuador, y ya hay interpretaciones que la movida del gobierno de Ecuador también persigue objetivos electorales. Entonces, bueno, todo esto también erosiona la posibilidad de vivir en democracia y con Estado de Derecho. El proceso en la Corte Internacional de Justicia tomará años. Así que es posible que los tiempos políticos resuelvan el diferendo bilateral antes de que haya un fallo en la Corte Internacional de Justicia. Este tipo de diferendos bilaterales se suelen resolver con los cambios, con cambios en el liderazgo. La duración del ciclo noticioso de cada escándalo es un par de días. Este quizás dure un poco más, pero no mucho más. El próximo escándalo en México está a la vuelta de la esquina y la atención de la opinión pública mexicana inmediatamente se volverá hacia ese otro escándalo. En Ecuador quizás dure un poco más. La fecha del referéndum es muy cercana. Creo que van a intentar jugar con ello. Pero pasado el referéndum y dependiendo de su resultado, me parece a mí también que la sociedad ecuatoriana mirará hacia otro lado y nos ignoraremos por algún tiempo hasta que haya un espacio para comenzar a hablar de una reconciliación que es inevitable y absolutamente necesaria entre dos países de la misma región con relaciones de muchísimos años y con historia común y con intereses comunes más allá de los gobiernos. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.